Edith Piaf, cuyo nombre real era Edith Giovanna Gassiont, fue una famosa cantante francesa nacida el 19 de diciembre de 1915 en París, Francia y falleció el 10 de octubre de 1963 en Place Cacierre, Francia. Es considerada una de las cantantes más icónicas de la música francesa y una de las voces más conmovedoras y emocionales de su época. La vida de Edith Piaf estuvo marcada por la adversidad desde temprana edad. Nació en un entorno de pobreza y sus padres eran artistas callejeros. Fue criada en diversos lugares, incluyendo un burdel en el que su madre trabajaba. A muy temprana edad, Edith perdió la vista temporal debido a una enfermedad ocular, lo que más tarde contribuyó a su característica mirada ausente. A los 15 años, Piaf comenzó a cantar en las calles de París junto a su padre, quien también era músico. Fue descubierta por Louis Leplet, dueño de un famoso cabaret quien la presentó en su club. Fue Leplet quien la apodó la Moët Piaf, el pajarito Piaf, debido a su pequeña estatura y a su voz poderosa. Poco después, firmó su primer contrato discográfico y comenzó a ganar popularidad en la escena musical francesa. A lo largo de su carrera, Edith Piaf se enfrentó a numerosos desafíos personales y profesionales. Su vida estuvo marcada por relaciones tumultuosas, tragedias y problemas de salud. Uno de los eventos más impactantes fue su trágico accidente automovilístico que sufrió en 1951, que resultó en una serie de operaciones y la necesidad de utilizar muletas durante el resto de su vida. A pesar de las dificultades, Piaf continuó cosechando éxitos y ganando admiración tanto en Francia como en el extranjero. Algunos de sus éxitos más conocidos incluyen canciones como La Beat en Rose, Non Charalian Riant, My Lord y Hymn La Mort. Su estilo único y su voz emotiva la convirtieron en una figura icónica del chanson François. Edith Piaf también se destacó por su contribución a la música durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, su música proporcionó consuelo y esperanza a muchas personas y después de la guerra continuó su carrera con éxito en todo el mundo. Tristemente, la salud de Edith Piaf se deterioró con el tiempo debido a su estilo de vida y problemas médicos. Falleció el 10 de octubre de 1963 a los 47 años. A pesar de su corta vida y sus luchas personales, Edith Piaf dejó un legado perdurable en la música francesa y sigue siendo una de las artistas más queridas y recordadas en la historia de la música.